Miren, me puse a quemar Unas cosas que ya no serví Y ya agarró fuego Casi provocó un accidente Ay no Todo por mis locuras Por andar quemando Hasta el basurero que me Ay no Miren lo que compré Vamos a dar uno al chino Vamos a ver que tan Buenas para el picoso Lonche, te vamos a dar uno Está aquí fuego, hemos comprado Ay pero este casi no pica No hombre Este pero de las bolsas pequeñas Las que pican más La vez pasada por fregar A los que estaban en vivo Ahí está más fuerte Puso la música Y dijo a dar vuelta En toda la área Para botarle el video Sí Le dio más por nueve meses Por darle vuelta A la vez Con la música Que está ahí alrededor Verdad 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 Y todos acá van viendo Bueno y ya estoy Con su madre Solo porque es tu cumpleaños Te vamos a dar Si no voy a comprarme un talco Un pamper tallo XL Vamos a poner Vamos a cambiar Porque ya se hizo Ya Vamos a poner XXL A ver si no voy a querer Poner el pan Pero así Al revés Al revés No chino pues Si mire Ya iba a quemar la casa Y esto fue Ahora o hoy Ahora Hoy en la mañana Mi mamá se va a dar cuenta Hasta que vea los videos Me puse a quemar Unas cosas que ya no servían Y me fui a hacer el desayuno Y cuando Dijo como yo sola estaba Sino que en eso Llega mi hermanito Llega mi hermanito Y me dice Que le fue a estudiar Andaba por la universidad Estudiando Y llegaba Y me dice Mira mi gente Que agarró fuego allá A donde le voy a ver El nombre La silla La silla Y el basurero Agarraron fuego Digo Ni cuenta Me había dado Me iba haciendo mi comida Ay no Me iba a quemar la casa Me iba a quemar la casa Santo poder de Cristo Dije yo Por poco Y más chicharro Sí Y este es el 8 Ni cuentas Era Digo ni cuentas Mi verdad Debe si estaba Dándole fuego A la casa Estaba chicharrando Ahí Ay no Y le voy a tirar El gran poco de agua Le voy a tirar El gran poco de agua Ya me imagino Y mi hermano Él me quedaba Allí en vez De ayudarnos ¿Qué es así? ¿Ah? Es pelón También es buena Ah pues sí Tiene sus buenas Entradas Sí Tiene bien limpio El patio Lo bueno que no gastan El champú Eso sí Jabón de cucha Dije que se echa Jabón de cuchito Ya se enchiló el chino Ya No me pasa Yo me acuerdo Lo cortaba cipote Solo de ese jabón Le gustaba usar a mi abuela ¿Jabón de cuchito? Jabón de cuchito Con esos lavabos Con esos bañados A mí no me gustaba El olor de jabón usado ¿Cómo me dices? Allá en mi lugar Allá en mi lugar Solo de ese jabón ¿Escuchas? Y esa jabón saca la tierra Y te vaca todo Y mira Y si tenés Algunas picasonditas Algún hongo Si tenés pirruña Que también te la quita No es mentira El olor no me gustaba A mí No, ni jabón Porque el olía Como manteca Grasa Pero en mi lugar De aceituna Estoy esperando Blanquita Porque me dijo Que me iba a dar Un café Allí En el barrio ¿Lo quieren lanzar? No Si no No he visto Ayer Porque dice Lancho Que nos va a invitar A comer pan dulce Y café Por el cumpleaños De él Dice Blanquita Me iba a invitar A mí Y Blanquita Andaba Ayer anduvo Repartiendo pastel Aquí Y a Doi Le tocaba Es que Lo repartimos En honor A Loncho En honor El cumpleaños El cumpleaños Está a dieta Dice Gran panza El azúcar Y el chino El chino Mira que bonito Está el El pasurero El que? yo no sé cuál es llévame lonche para conocer el miércoles no más a poder porque vamos a ir el miércoles pase el evento en san martín con la regaste el primero quedó y va a ser patrocinado gracias a la blanquita acción blogger martín y su esposa sonia el primero el primero así que aquí a laguna creo pues si lonche pues no me llevas a comer no lo me enseñan de ver no como yo si no de ver de ver de ver no como yo de ver de ver de ver imágenes yo no como lonche que te quede claro cuando me lleve aquí aquí el suscriptor que hay vamos a parquear lo que va y a donde lo quiere poner lo voy a ver gracias le gracias a ti de estos cerros son los medios pitó qué barbaridad lonche me haces quedar mal aquí ni gracias no le pitó al chino le pitó porque el chino le quitó él así se hacen los chambres lonche así se hacen los chambres no es que nada cuesta bajar el vidrio en este lado iba gracias solo él iba solo él iba no pero es que pero es que este lado donde va uno va para que bajen los vidrios de todas las puertas yo por eso cuando tenga mi moto no cuando tenga mi carro no le voy a poner vidrio para que cuando me hagan un favor así no haya necesidad de bajarlo porque yo lo le voy a hacer así me voy a comprar una igual a la que usa el porcholato no hombre friegue amigo no compro nada por ratos es con motor y por ratos pedaleando jajajaja 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 no pero pero fíjese que ya en ratos de agua como decimos aquí lo saca va si lo saca de sus apuros no me quiero comprar una moto si dice lonche que me la va a regalar para mi cumpleaños dice una vez para conseguirle una vez para que le quede acabar con ella pero una pistola yo no quiero pistola no me gustan esas motos pero para tu medida mujer son más anchas y cuesta más porque se abre uno más si ya puedo manejarlo si solo me falta sacar la licencia que te pasa en tres días aprendí no ya puedo lo único que me falta es estudiar para el examen e ir a sacar la licencia es lo único que me falta ya puedo manejar ya 100 baritas vale la licencia por eso por uno la he ido a sacar jajajaja no tengo que estudiar tengo que estudiar para ir a sacar porque las cuestiones de las las cuestiones de las multas son las que tengo que aprenderme lo de las multas para el examen eso es lo que siento yo acá y me voy a trabajar la más leve es la de 11.43 por eso vaya es que si está la de 11.43 34 y algo y 57 y algo y hay una de menos de 11 dólares 9 creo que la última que vale 57 54 54 54 57 no pero es que los precios no es la cuestión sino que lo que me cuesta es que o sea vaya digamos que que si cometo que si cometo esta infracción la multa es de tanto ahí es donde me trabo como crees que ver el tipo de falta o sea que digamos que vaya porque hay unas que por no andan los papeles la multa es de 11 y algo vaya entonces y hay unas que dicen que por hacer esto te cobran tanto entonces ahí es donde yo me trabo no sé cuál es el precio y eso es lo que yo me tengo que aprender hasta por pasar tu gato ahí está ajá miren me compré una camisa loncho corre por la factura por la factura no hombre miren la camisa que me compré ves de bola si hombre pero mira ves ahí está bonita esa es una de las que yo me compro de así andaba una que decía seis pupusas seis pupusas decía o la de la pupusa y la orden de curtido y salsa de estas son las camisas ves hoy es la plaza el J estuvo pasando en vivo anoche ya son de las que ven acá ya esta en metro la compré pero como el TXS me salió más caro cuando compro 12 me salen en 5 dólares pero nuevas imagínense no y a veces y a veces uno va a comprar una camisa los usa y las le di a dólares y ya usan sale mejor a veces comprar nuevo y no usar lonche echame aquí la factura bueno vamos a quedar hasta aquí